Yo reclamo que se achique el Estado como ciudadano honesto Quiero más seguridad porque tengo mis derechos y yo pago mis impuestos Con clase media, no seas alame Tenga cuidado siempre y cuando reclame Ese argumento, tengo y careta Y de película, yanqui, berreta Vamos a salir un día en el auto, ahora sí me cae un huevo Porque todos me confiaron la idea de tener un auto nuevo Ya no puedo ir más tranquilo y seguro por el medio de la calle Y además para guardarlo se complica porque ahora hay más autos que arachen Y si no encuentro un lugar pa' dejarlo, pasó nervioso la noche Por pensar que de un momento pa' otro me pueden robar el coche En la calle mucha gente durmiendo, lo puede agarrar cualquiera Me parece una injusticia, me provoca mucha rabia que a mí aún no duerma afuera Con clase media, el auto es poco Haga memoria que se le fue la moto Hace diez años, era boleta Y para morfar vendió su bicicleta Me voy a pasear a Cuba y me traigo una gorra verde oliva Y me compro los mejores sábanos pa' tirar humo pa' arriba Después de la barbacoa de casa, mientras el asado se prepara Fumo con la gorra puesta y acomodo el promolone haciéndome chequevara Y nos podemos pasar, mirando las ofertas con ritmo dulzón Y nos podemos pasar, mirando las de la barbacoa de la barbacoa de la barbacoa de la barbacoa El contacto que guardas, las llamadas que se te perdieron, todos los mensajes que mandas y la foto que sacaste al pedo, todo está guardado en la memoria, cada celular tiene su historia, foto de tu hermana embarazada, de tu hijada con un sonajero, foto del bautismo de tu hijada y una despedida de solteros, todo está guardado en la memoria, cada celular tiene su historia, la memoria despierta para ir a los pueblos dormidos, que nos guardan en el chip, todos los contactos. Con cada palabra algo te enseña, las canciones que canten la peña, la foto de la encha de los peña, un video de Florencia Peña, si todo está guardado como peña, me teleo la buena contraseña, la memoria apunta hasta matar a los pueblos dormidos, que no tienen un pendrive, ni un disco duro externo, ni un disco duro externo, ni un disco duro externo. Ché, vos dices, ¿no hay wifi acá en este pueblo? Pero qué pecariedad, es imposible que no tenga wifi en este pueblo. La clase media, media oída, silvestre y urbanizada, diversa y alternativa, masiva y domesticada, un gran embotellamiento en el baldeario más remoto, una cota de seiscientos, el aroma del finotón, la memoria y el momento, apurados, por la foto.